Aquí andamos en la tienda porque vamos a comprar otros venaditos que le gustaron a mi esposo Y miren que bonitos están, son blancos con su bufandita plateados Dice que también le gusta ese pino, está bien bonito A ver vamos a ver, aquí estamos, muchas cositas de navidad y vamos a buscarlo Pues ya salimos aquí de compras, nomás veníamos por los venados y ahora un pino y otros adornos de navidad y sigue la navidad Que bonito va, te gustó el arbolito amor, está bien bonito va Para el otro año voy a traer uno de verdad Ay un pino Venados de verdad, santafilos de verdad y todo Arriba el techo Arriba el techo Hermosas venimos acá Acá a una área por donde trabaja mi esposo Y me dijo que me va a traer a ver los árboles Miren que bonitos Que bonitas luces Oh me encanta Se mira como blanco nieve Veamos Si amo Uy cuantos son, mira el caballo que bonito Si quiero subir Si nos subimos Ah es que son, sabes cuáles son amor Son los foquitos blancos chiquitos, no son grandes Miren hermosas aquí va un caballo, miren Como que van paseando allá los turistas Mira, ay precioso Si están muy chiquitos los focos Por eso yo digo que son esos los blancos No son grandes Aquí andamos El otro año ponemos así en la cama Aquí es el área de Highland Park Aquí, por aquí trabaja mi esposo En esta área de Highland Park Miren esos blancos Mira Ay que bonito Mira esta que bonita Mira esos árboles hasta arriba mi amor Hijo de su Uy mira parece un castillo Que bonito Eso es arte Eso es arte Ajá Mira ahí todos los árboles Uy los pinos verdad Miren esto es hermoso Le voy a botar el vidrio Aunque se me pele el diente Mira Oh wow Imagina Ay que bonita esa de enfrente Veníamos de la tienda Y estaba cerquita aquí Y dijo mi esposo Vamos a ver las casas Que bonita Oh my God Mira ese que bonito Wow Oh Que bonito La verdad Está hermoso Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride In a one horse Open sleigh Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride In a one horse Open sleigh In a one horse In a one horse Open sleigh O'er the fields We go Laughing all the way Bells on Bobtail ring Making spirits bright What fun It is to ride And sing A sleighing song Tonight Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride In a one horse Open sleigh Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride In a one horse Open sleigh A day or two A day or two ago A day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride Was seated by my side The horse was lean and lank Misfortune seemed his lot We ran into a drifted bank And there we got upside Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride In a one horse Open sleigh Jingle bells Mi esposo está armando el pinito de navidad Le dije que mañana porque está muy frío Pero él dijo que ahorita Para enseñarles la decoración De mi casa Va muy alto Si está alto Mucho va Y el bagui ¿Dónde está el bagui? Bagui Ya se fue Anda mordiendo un hueso Que guardo la vez pasada Bagui Ven papá Al aire viene al lado hermoso Mi amor Voy a llamar a esos venados Están muy bonitos también Como el árbol Plateado Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Mi gente Mucha pechocha Ya las extrañaba Disculpen Disculpen Esta voz todavía de exorcista Que créanme Que todavía no ando muy bien No les había grabado video Porque la verdad Me he sentido bien mal Estuve como un día en cama Reposando mi gripa Porque me olía Ese dolor de cuerpo Que te duele Todo Resfriada Y todo Pero ahí la llevo Ahí la voz Ahí más o menos anda Pero no se me quiere quitar Esta gripa Hermosas La verdad Iba a ir al doctor Pero les soy sincera Una vez No una y dos Tres veces Me he llevado a mi esposo Aquí al doctor Y me ponen Que una inyección Que para esto Que para la infección Que para el otro Y me pongo peor La verdad No Los doctores A los que yo voy La verdad Yo no estoy generalizando Pero a las clínicas Donde yo voy Que son doctores buenos La verdad Nunca se me quita Al contrario Me da peor Y la verdad Pues no quise ir al doctor Esta vez Y pues mi esposo Me trajo medicinas De una De otra Y de otra Pero ahorita Solo es la ronquera De la tos Ya no me duele La garganta Pero esta voz ronca De por si la tengo ronca Pues ahí está Marronca Y discúlpenme Discúlpenme Todo este Despapalle Que está en mi casa La verdad Que nunca tengo así Pero les voy a contar ¿Por qué? Porque Voy a hacer Un videito De las compras De las compras Que hicimos Mi esposo y yo Y también les voy a enseñar Las compritas De mi esposo Por si quieren Agarrar una idea De que regalarle A su esposo Alguna playerita Alguna sudadera Algunos tenis Pues ya se los regalan A su esposo Así que yo les voy a compartir Todas esas compritas Todavía nos faltan compritas Yo creo este fin de semana Vamos a ir Pero ya quiero hacer esto Porque lo quiero colgar todo Porque se está A mis sudaderas Se están arrugando Y la verdad No me gusta tener Todo este tiradero Y la verdad Hermosas Todavía no termino Como les dije Estoy mala de la gripa No me he sentido bien He tenido mucho dolor De cuerpo Y necesito mucha energía Para sentirme bien Y decorar El pino todavía me falta Ahí voy a decorar Así que todavía falta Pero en estos días Ya estará Toda la La decoración Pues para ya empezar Y ya empezar Con estos videitos Porque si Ya me he tardado Pero no es por mi hermosas Es por esta Esta gripa Porque el payaso Me cargó otra vez Ese payaso Vino a cargarme otra vez Pero hermosas Disfruten Este día Ya mañana es viernes El sábado Hermosas Tengo dos fiestas La quinceñera Bueno Quince años Quince No quinceñera Es que así decimos Pero aquí también A los quince años Se les hacen a los muchachos Entonces va a ser El quince años Del muchacho De mi amiga Mirna Y también Va a ser El primer añito De mi hermosa Sofi Va a ser su primer añito Así que son dos fiestas No sé Cómo le voy a hacer Todavía No he planeado Tengo que Partirme en dos Porque necesito Estar en las dos fiestas Pero Pues Y ojalá Que me sienta bien Y no me ponga mal Porque se imaginan Yo con esta gripa Y lo voy a ir a abrazar Al chapito Porque el chapito Cada vez que me ve Me abraza Y no le vaya a pegar La gripa O a Sofi O no sé Tengo que alivianarme Para Para el sábado Y pues sí Ya mañana es viernes Discúlpenme La luz Está muy oscura Ya quería poner Mi aro de luz Pero ¿Qué creen lo que pasó? El aro que me ordenó Mi esposo Lo abrimos Y venía quebrado Un espejo El espejo Que se pone en el aro Como para cuando Estás grabando Verte Y pues la verdad Llegó quebrado Así que mi esposo Este Lo va Lo va a regresar Para que me manden Uno nuevo Porque sí Salió quebrado Les digo hermosas Miren Y ahorita está nublado Y mi casa Aunque tenga los focos De arriba Mi casa se ve oscura Entonces necesito Ese aro Para que Haga más claridad En mi casa Yo no sé Por qué no hay tanta claridad Bueno ahorita Porque está nublado Tengo estos dos ventanas Bueno ahorita no abrí Esa persiana Y pues solamente Abriendo la puerta Pero la verdad En la noche Ya viene El videito De la decoración Como quieran Que abras la puerta No entra mucha luz Yo no sé Yo no sé Hermosas Porque En la cocina También tengo Una ventana Grande Y no sé Me está sonando Mi teléfono Y es mi amor Así que Tengan Un bonito Un bonito jueves Disfruten El mes de diciembre Que tengan Un bonito jueves Encompañada De toda su familia Bendecido A ver Espérenme tantito Hermosas Estoy como las novelas No sé dónde me quedé Cuando les estaba Les estaba deseando Buen día Se me apagó la cámara Y la verdad La mejor la dejé cargando Fui a hacer unas vueltas Pero aquí estamos Hoy es un día Muy muy especial Porque Bueno Hoy se cumple Un año De que mi esposo Arregló sus papeles En Ciudad Juárez Chihuahua Hoy se cumple Un año 13 de diciembre Y también está cumpliendo Años Una personita Una personita Que amo Una persona Que me dio la vida Mi madre hermosa Feliz cumpleaños Madre hermosa Le pido a mi Dios Que te deje Muchísimos años más Para poderte disfrutar Para poder ir a viajar A donde yo te invite A donde te invite Tu yerno Y te invitemos los dos Poder viajar Hacer esos viajes Juntos Y madre mía Que te la pases Súper bien Pronto voy para allá Y pasatela súper Así que Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Madre hermosa Feliz cumpleaños A ti Muchos besos Y abrazos Madre mía Gracias por estar En mi vida Gracias por haberme Dado la vida Sabes que te amo Con todo mi corazón Mi madre Mi amiga Mi confidente Que más le puedo pedir A la vida Gracias madre mía Y pues si Allá está festejando Mi madre Y pues No pude ir Como les dije Pues No pudimos ir Por el trabajo De mi esposo Pero esperemos En el próximo año Ir a visitar A mi suegra Y a mi madre Para irnos a dar Una vuelta allá a México Y miren hermosas Sigue el despapalle Ahorita me voy a poner A limpiar Fui a hacer unas vueltas Al banco Ya me quiere dar la tos Porque hace rato Me tomé un agua Bien helada No entiendo No entiendo Este Me voy a poner ahorita Mi hija me va a ayudar Ya a organizar Aquí lo de la sala Empezar a decorar Y todo Pero vamos a hacer Primero de comer Voy a hacer Un bistec A la parrilla Con un arrocito Y un rico guacamole Y una salsita Que más quieres papá Y le voy a hacer Tantitas lentejas A mi esposo Que traía ganas Que se le antojaron Y le voy a hacer Unas ricas lentejas Así que bonito Jueves Pásensela bien Disfruten Este mes de diciembre Mil disculpas No sé en qué me quedé Hace rato Pero al rato Que chequé el video Porque se me había Apagado la cámara Así que vamos a ponernos A hacer de comer Les digo que disfruten Este mes Este mes Hermoso De diciembre No importa el dinero Hermosas Yo sé que A veces dicen Que el dinero No es la felicidad Es indispensable Porque pues si no No paga uno Los biles Este No paga O sea El agua La luz Y pues si es indispensable Pero no todo es dinero La verdad Este Mientras tengamos salud Creo que estamos millonarios Teniendo salud Se puede todo Así que disfruten Con la familia En este mes de diciembre Apapachenla Apapachenla Abrácenla Díganle cuánto la aman Porque es un mes tan bonito De convivir Con la familia Así que pásensela bien Y aquí seguimos Y Nancy Vámonos Vámonos En joda Hacer que hacer Porque soledad no viene No viene la soledad Y si no No voy a hacer que hacer Así que vámonos Ahorita me pongo Con la canción De la chona Mírenla Y así me muevo Saben que con Con música Uno se mueve más Así que Vámonos Aquí seguimos Mi gente hermosa Y vamos a ponernos A hacer la comida Aquí estoy haciendo Un rico arroz Hermosa Oigan hermosas Yo siempre le echo Un chile serrano Porque si hubieran Qué rico le da el sabor Ahí se lo dejan Y ya Si se lo quieren comer Se lo comen Pero De veras que le da Un rico sabor Bien 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 sabroso Así que les recomiendo Que le echen un chile serrano Ahorita se está orando Y ahorita para ponerle El tomatito Ahí Y anda saltando el chile Anda muy rebelde Miren hermosas Ya mi hija Hice el guacamole Ya se puede casar ¿Qué o no? Dice que Claro que no Así que miren Qué rico Miren Ay papá Qué rico Y ya se está dorando La carneta Mira nomás Y ya se está orando 6 2 1 1 2 2 1 pues ya vamos a comer hermosas miren un bistec suave doradito con guacamole, una salsa de molcajete y mi esposo que se le antojaron unas ricas lentejas aquí está mi sobrino que va a comer con nosotros ah, como se llama mándale un saludo a Valeria no, no, un saludo a Valeria de Monterrey ¿cómo se apellida? Estrada, Valeria Estrada un saludo para Valeria Estrada que también mira los videos, ¿vea? sí, todos los días así que miren, provecho para todas las personas que van a comer sus sagrados alimentos